¡Hola, hola! ¡Feliz sábado con Kiss Especialista! El título de la matutina de hoy es Aprendiendo de los ratones Primera de Corintios capítulo 12 versículo 25 dice Que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros ¿Sabes qué es la empatía? Es la capacidad de identificarse con otra persona, de sentir lo que otra persona siente ¿Y quién sino Cristo tuvo la actitud más empática que jamás haya existido? Él sintió y tomó sobre sí nuestros dolores y pesares, para que nuestra carga fuera mucho más ligera La neurobióloga Inval Bartal demostró cómo se desarrolla la empatía en los ratones Su experimento consistió en colocar ratones en una jaula que contenía en su interior un tubo transparente En donde un ratoncito quedaba atrapado Un segundo ratón quedaba libre dentro de la jaula Pudiendo liberar al roedor atrapado por medio de un sistema externo al tubo Para probar la empatía entre los distintos animales La investigadora dejó preso a un ratón con manchas Y libre a un ratón albino Considerando que este último nunca había convivido con animales con manchas La mayoría de los ratones sometidos al experimento dejaron presa a la otra cobaya Sin embargo, en una segunda ronda del experimento Los ratones albinos habían convivido previamente con un compañero ratón con manchas En este caso, cuando el roedor manchado quedó nuevamente aprisionado La cobaya albina no tardó en abrir el tubo para liberarlo La convivencia puede generar empatía ¿Existen personas con las que te cuesta relacionarte porque son diferentes a ti? ¿Qué te parece si intentas convivir en unidad y comprender a esa persona sin juzgarla? Dios desea que tengamos empatía y que cuidemos los unos de los otros Es probable que muchos no hayan sido empáticos contigo Al fin y al cabo, vivimos en un mundo egoísta y lleno de maldad Pero Cristo nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos Y por él debemos ejercitar este amor cada día Ama Ora por las personas que necesitan tu empatía Escribe el nombre de al menos dos de ellas en una hoja en blanco Y a continuación, vamos a orar Querido Padre que moras en las alturas de los cielos Gracias te damos porque Tú permites que nos relacionemos con muchas personas Queremos poner en práctica la matutina de hoy Ser empáticos con los demás Tratarlos como nos gustaría que nos traten Acompáñanos a poder desarrollar aún más la empatía Cuídanos, en el nombre de Jesús Amén Amén Amén